Vamos con otra noticia porque ha sido la COP más larga de la historia y con un acuerdo que ha dejado un sabor amargo no solo a la mayoría de los países sino también a los ambientalistas. Hubo críticas a la gestión de Chile y el gobierno responsabilizó a las potencias más contaminantes porque no estuvieron a la altura de los desafíos y siguen en deuda con nuestro planeta. Mariana Schmidt nos trae todos los detalles de esta polémica cumbre. Después de largas, largas horas, esto nos lleva al final de la COP. Declaro la vigésima quinta sesión de la conferencia cerrada. Chile dio por terminada la COP 25 frente a un reducido grupo de periodistas y delegados. Casi no hubo aplausos ni menos foto oficial, una señal evidente de malestar y descontento. Uy, a gustar, a gustar. Y cómo no, si en forma extraordinaria, tras el rechazo del acuerdo inicial presentado por Chile el viernes pasado, las negociaciones se extendieron sin descanso por 50 horas. A esto se sumaron bochornosos problemas técnicos. Lo siento mucho, señora presidenta, no podemos encontrar el documento. Entiendo que hay ciertos problemas con el sitio web, por lo que daremos más tiempo para ver los documentos. Brasil. Pedimos asistencia técnica y aclaraciones. No sabemos a qué documento se refiere. Estamos confundidos una vez más. Luego los delegados de más de 200 países firmaron un acuerdo que dejó un sabor amargo. El documento pide a los países que presenten el 2020 planes de reducción de emisiones de carbono más ambiciosos para evitar que el aumento de la temperatura del planeta supere 1,5 grados. Sin embargo, los más contaminantes como Estados Unidos, China y la India se resisten. Lo más grave es que países que más contaminan no estuvieron a la altura del desafío y siguen en deuda. Desgraciadamente los acuerdos tomados no son suficientes para responder a la crisis climática que estamos viviendo en el mundo. Los ambientalistas fueron más directos. La activista sueca Greta Thunberg manifestó su gran desilusión, mientras las ONG hablaron de un rotundo fracaso. Esta COP debía ser la COP de la ambición climática y ese era el mandato que tenía Chile. En ese mandato Chile fracasó. La presidencia chilena no solamente mostró una gran falta de liderazgo, sino que además no supo conducir a países que estaban llamando por la ambición en el camino correcto. El próximo año la ciudad escocesa de Glasgow será sede de la COP26. Es de esperar que los líderes estén a la altura para frenar la crisis climática, ya que el planeta no puede esperar.